Imagínese usted, más de 109 feminicidios en lo corrido solo de este año, razones suficientes para marchar. La otra cara de las protestas fue el bloqueo que generaron las manifestaciones en por lo menos cuatro troncales de Transmilenio. Decenas de pasajeros tuvieron que bajarse de los buses rojos y continuar hasta sus destinos a pie. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Le tomamos el pulso a la ciudad. Sebastián, ¿qué tal? Adelante, buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, los más afectados, especialmente en esta época de manifestaciones, son los usuarios del sistema de Transmilenio, tanto de las rutas troncales como de las rutas alimentadoras. Les vamos a mostrar justamente a esta hora cuál es el panorama que se ve en la autopista norte, porque muchas de las estaciones se vieron afectadas. Así es que, aunque Transmilenio confirmó que a esta hora ya todas las estaciones en este momento, pues hay una normalidad y se habilita el paso de las rutas troncales. Les vamos a comentar cuáles fueron las principales afectaciones, porque encontramos seis puntos críticos, especialmente donde cientos de usuarios de Transmilenio tuvieron que bajarse de las estaciones y de los buses para poder caminar o hacia otra estación o hacia sus lugares de destino. El primero justamente fue este, en la autopista norte, donde varias personas hace pocos minutos tuvieron que caminar justamente en esta estación, cerca de 300 metros hacia la conectividad de la otra estación para poder lograr encontrar otra ruta de destino. El segundo punto, la autopista sur. Allí se vieron varias afectaciones, dos estaciones también justamente de Transmilenio que conectan con la autopista sur. Se vieron afectadas, hace pocos minutos se restableció la conexión, pero varias personas también logramos ver que tuvieron que caminar justamente sobre el carril exclusivo. El tercer punto fue justamente en la 30 con la 68. Allí, aunque se presentó una afectación debido a un siniestro, también las afectaciones que se presentaron fue justamente por las marchas, que todavía en este momento afectan la movilidad. El cuarto punto, la Caracas con la calle 72. Allí algunas estaciones se vieron afectadas, entre ellas Flores, calle 63 y la estación Marley. Como les decimos, a esta hora ya todas las estaciones de Transmilenio continúan con una normalidad. Sin embargo, hasta hace pocos minutos algunas de ellas tenían afectaciones. El quinto punto donde se vieron puntos críticos fue la calle 72 con la NQS. Se acaba de habilitar la troncal de la NQS, donde estaba cerrada hasta hace pocos minutos, desde la estación de Simón Bolívar hasta la estación de Ricaurte. Y una de las troncales más afectadas justamente fue la troncal de la calle 26. Justamente por allí pasó la manifestación de las mujeres hasta hace pocos minutos. E incluso varias de las estaciones como Universidad, Centro Memoria y Consejo y Recinto Ferial fueron las que estuvieron cerradas hasta las 8 y 2 minutos Transmilenio. Acaba de confirmar que ya hay movilidad. Les contamos el recorrido de las afectaciones que se presentaron durante esta jornada. Este fue el panorama que tuvieron que vivir cientos de usuarios del sistema de transporte Transmilenio que viajaban en el troncal del Dorado hacia el aeropuerto. Debido a las manifestaciones, las vías se bloquearon, los buses se detuvieron y el paso fue imposible. Así fue la única opción, caminar. El drama de los usuarios se extendió sobre toda la avenida Caracas, donde también pasó la marcha. Los usuarios que salieron a las 6 de su trabajo tuvieron que caminar sobre el carril exclusivo. Y no precisamente porque estuvieran marchando, sino porque no había otra opción para llegar a su destino. Aunque la marcha era feminista, al parecer obligaron a otros a llegar a casa marchando, bajándose de los buses troncales. Sobre la 30 con la avenida Américas fue imposible pasar incluso a pie. Los vehículos se movían a paso de tortuga y el tacómetro no pasaba de ceros. En medio de las manifestaciones, algunas mujeres agredieron verbalmente a un periodista de RCN y lo manotearon, que intentaba grabar con su celular la marcha e incluso quienes custodiaban la manifestación por parte del distrito le solicitaron que se retirara y que dejara de grabar.